Bayer se llevó la sorpresa de su vida cuando su mandíbula comenzó a desintegrarse. Con sus huesos y tejidos cayendo a pedazos desde adentro hacia afuera, Bayer se veía como un monstruo. Si te gusta lo paranormal y el misterio, estás en el lugar correcto. Si esta historia llamó tu atención, dale like y suscríbete a mi canal. Esto es The Mystery Room. Bienvenidos. Evan Myers podría haber vivido una vida privilegiada y envidiable. Hijo de un rico industrial, asistió a las mejores escuelas de los Estados Unidos y su futuro le fue entregado en bandeja de plata. Pero, después de disfrutar el éxito como campeón de golf, cuando debería haber estado viviendo en el regazo del lujo, a Evan Myers se le cayó la mandíbula. La medicina en su época no era tan sofisticada como lo es hoy y uno de los métodos terapéuticos más populares fue el elemento radio recién descubierto. Desafortunadamente para Bayer, su médico le recomendó este tratamiento después de sufrir una lesión en el brazo en 1927. Bayer se hizo famoso cuando desarrolló la mandíbula de Raditor, una enfermedad provocada por la ingestión de radio. Antes de su temprana muerte por cáncer, toda la mitad inferior de su rostro se desprendió como resultado de una exposición al material radioactivo mortal. Esta es la verdadera pero aterradora historia de Bayer, cuya muerte provocó una revolución en la medicina. Nacido como Evanesser Mike Burney Bayers en Pittsburgh, Pensilvania, el 12 de abril de 1880, Bayer era hijo de Alexander McBurray Bayers. Según Freak Collection, Alexander Bayers era coleccionista de arte, financiista y presidente de su empresa siderúrgica, homónima y del National Iron Bank de Pittsburgh. Crecer con ese nivel de riqueza significa que los Bayers más jóvenes tenían el privilegio de tener acceso a lo mejor que el dinero podría comprar. Pero donde el joven Bayers realmente sobresalió fue como deportista. En 1906, Bayers ganó el campeonato de golf amateur de Estados Unidos. Finalmente, el padre de Bayers nombró a su hijo presidente de su negocio, A&M Bayers Company, uno de los mayores productores de hierro forjado de Estados Unidos. Desafortunadamente, un trágico accidente pronto puso al joven Bayers en el fatídico camino hacia una muerte prematura y una revolución en la medicina. En noviembre de 1927, Bayers regresaba a casa para asistir al partido anual del fútbol de Yali Harvard cuando el tren en el que viajaba se detuvo bruscamente y eso hizo que se cayera de su litera y se lesionara el brazo. Su médico C.C. Boyer le recetó Raditor, un medicamento hecho a partir de la disolución de radio en agua. A mediados de la década de 1920, nadie sabía que el material radioactivo podía causar mutaciones genéticas y cáncer con el nivel de exposición lo suficientemente altos. Entonces, cuando un desertor de Harvard llamado William J. Bayley presentó el Raditor, rápidamente se hizo popular. Bayley afirmó falsamente que era médico e incluso les ofreció a los médicos un descuento del 17% por cada botella de Raditor que recetaran. En el transcurso de tres años, Bayers tomó hasta 1,400 dosis de agua de radio, bebiendo hasta tres botellas de Raditor por día. De 1927 a 1930, Evan Bayers afirmó que Raditor le dio una sensación de tonificación. Cuando algunos informes sugieren que lo tomó por una razón más láciva, de acuerdo con el Museo de Radiación y Radioactividad, Bayers había sido conocido como Foxy Grandpa. Por sus compañeros de clase en Yale, por su trato con las damas y el Raditor, le devolvió su famosa líbido cuando se acercaba a los 40 años. Pero cualquiera que fueran las razones de Bayers para tomar el Raditor, los efectos secundarios fueron devastadores. En 1931, después de experimentar una pérdida de peso extrema y dolores de cabeza extensos y excesivos, Bayers se llevó la sorpresa de su vida cuando su mandíbula comenzó a desintegrarse. Con sus huesos y tejidos cayendo a pedazos desde adentro hacia afuera, Bayers se veía como un monstruo, pero en algún extraño acto de misericordia. El envenenamiento por radio tuvo el efecto secundario positivo de que no podía sentir ningún dolor en absoluto. Cuando la mandíbula de Evan Bayers comenzó a caerse y comenzó a sufrir otros efectos secundarios espantosos, la Comisión Federal de Comercio, la FTC, había comenzado a investigar el Raditor. La agencia le pidió a Bayers que testificara, pero estaba demasiado enfermo, así que enviaron a un abogado llamado Robert Winn a su mansión de Long Island para entrevistarlo. Winn escribió más tarde. Sería difícil imaginar una experiencia más espantosa en un entorno más hermoso. Toda la mandíbula superior de Bayers, excepto por dos dientes frontales, y la mayor parte de su mandíbula inferior, había sido extraída. Todo el tejido restante de su cuerpo se estaba desintegrando y en realidad se estaban formando agujeros en su cráneo. El 31 de marzo de 1932, Bayers murió a la edad de 51 años. Aunque la causa de su muerte figuraba como envenenamiento por radio, en realidad se debió al cáncer que desarrolló a causa de éste. Había tanto radio en su cuerpo que incluso su aliento era radioactivo, y fue enterrado en un ataúd revestido de plomo para evitar que la radiación se filtrara en el suelo circundante. Según el New York Times, la FTC pronto cerró la compañía de Bailey, aunque luego afirmó que dejó de vender Raditor, porque la gran depresión había reducido la demanda del medicamento. El gobierno también comenzó a tomar medidas drásticas contra otras empresas que proporcionaban medicinas a base de radio. La compañía continuó defendiendo su creación después de la muerte de Bayers, diciendo, He bebido más agua de radio que cualquier otro hombre con vida, y nunca he sufrido efectos nocivos. Más tarde, esta persona muere por cáncer en la México. Eventualmente, los poderes de la FTC y la Administración de Alimentos y Medicamentos se ampliaron y los medicamentos se regularon mucho más estrictamente. Hoy en día, si un medicamento es lo suficientemente seguro como para obtener el sello de la aprobación de la FDA, se debe, en parte, a que la muerte de Evan Bayers y la subsiguiente expansión de los poderes de la agencia gubernamental lo hicieron así. Espero te haya gustado esta historia. Es trágica, pero fue real. No te olvides de compartir y darle like a este video. Si te gusta lo paranormal y el misterio, suscríbete a mi canal. Esto fue The Mystery Room. ¡Suscríbete al canal!